Get over, superar, recuperarse. A therapist helped Sam to get over his divorce. Un terapeuta ayudó a Sam a superar su divorcio. Get off, apearse, salir. It was sunny when I got off the bus. Estaba soleado cuando me apeé del autobús. Get along with, llevarse bien con, congeniar. Roger gets along with his grandson. Roger se lleva bien con su nieto. Get up, levantarse. Jason gets up very late. Jason se levanta muy tarde. Y ojito no confundir con wake up, que es despertarse. Get away, escaparse, alejarse. I need to get away from work and go on holidays. Necesito escaparme del trabajo y ir de vacaciones. Get by, salir adelante, arreglárselas. John hasn't got enough savings to get by this month. John no tiene suficientes ahorros para salir adelante este mes. Get across, hacer entender, atravesar. She managed to get across her message on the radio. Ella se las arregló para hacer entender su mensaje en la radio. Get down, descender, agacharse. That cat can't get down the tree. Ese gato no puede descender del árbol. Get out, salir. Sometimes she needs to get out of the city and relax. A veces, ella necesita salir de la ciudad y relajarse. Get in, entrar. They got in the car and left. Ellos entraron en el coche y se marcharon. Give out, distribuir, repartir. They are giving out free samples of the new perfume. Están repartiendo muestras gratuitas del nuevo perfume. Give away, donar, regalar. The university will give away 2.000 books to public schools. La universidad donará 2.000 libros a las escuelas públicas. Give back, devolver. I lend you my coat, but don't forget to give it back to me. Te presto mi abrigo, pero no te olvides de devolvermelo. Give in, ceder. Do your homework and your dad will give in and will let you play. Haz tu tarea y tu padre cederá y te dejará jugar. Give off, emitir, desprender. This fish is giving off a horrible smell. Este pescado desprende un olor horrible. Give over to, dedicarse a. After her medicine studies, she gave over to her career. Tras sus estudios de medicina, se dedicó a su carrera. Give up, rendirse, abandonar, dejar un hábito. He should give up smoking to avoid a serious illness. Debería dejar de fumar para evitar una enfermedad grave. Go off, explotar, apagarse. When lights go off, we use a flashlight. Cuando las luces se van, utilizamos una linterna. Go back, regresar, volver, retroceder. They go back home from school. Ellos vuelven a casa del colegio. Go up, subir, ascender, aumentar. They go up the mountain every Sunday. Ellos suben la montaña cada domingo. Go over, revisar, analizar. The doctor will go over the results with Peter. El doctor revisará los resultados con Peter. Go out, salir. They want to go out next Saturday night. Ellos quieren salir el próximo sábado por la noche. Go on, continuar, seguir adelante. You have to go on training to be strong. Tienes que continuar entrenando para estar fuerte. Go away, marcharse, desaparecer, eliminar. Her toothache will go away in a while. Su dolor de dientes desaparecerá en un rato. Go down, bajar, descender. The euro went down last month. El euro descendió el pasado mes. Go after, perseguir, seguir. Jack goes after the robber. Jack persigue al ladrón. Go by, pasar, transcurrir. Years go by very quickly. Los años pasan muy rápidamente. Look for, buscar. Diane looks for an English book. Diane busca un libro de inglés. Look up, buscar en un libro, consultar. I need a dictionary to look up these words. Necesito un diccionario para consultar estas palabras. Look after, cuidar de, velar por. My sister looks after my dog when I'm on holidays. Mi hermana cuida de mi perro cuando estoy de vacaciones. Look into, investigar, estudiar, examinar. The dentist will look into the infection. El dentista examinará la infección. Look on, considerar, contemplar. Lucy looks on her nephew as her own son. Lucy considera a su sobrino como su propio hijo. Look over, echar un vistazo. You should look over the catalogue before buying a car. Deberías echar un vistazo al catálogo antes de comprar un coche. Look out, tener cuidado, prestar atención. Look out, there's a stop sign ahead. Cuidado, hay una señal de stop delante. Look forward to, desear, esperar con impaciencia. Jack looks forward to his retirement. Jack espera con impaciencia su jubilación. Look back on, recordar. She looks back on her days in Paris. Ella recuerda sus días en Paris. Look down on, despreciar, mirar por encima del hombro. Don't look down on others. Make up, inventarse algo, maquillarse. He didn't want to attend the meeting, so he made up an excuse. Él no quería asistir a la reunión, así que se inventó una excusa. Make for, dirigirse a, contribuir a. We decided to make for the mountains to have some rest. Decidimos dirigirnos a las montañas para descansar un poco. Make out, afrontar, entender. I can't make out why she didn't accept that job. No puedo entender por qué ella no aceptó ese trabajo. Making to, transformar. She made her garage into a games room. Transformó su garaje en una sala de juegos. Make off, darse prisa para escapar. The students made off as the class was finished. Los estudiantes se dieron prisa tan pronto como la clase finalizó. Make over, transformar. Transformar, convertir. She wants to make over her image to get the job. Quiere transformar su imagen para conseguir el trabajo. Put on, conectar, encender. Ponerse algo. It's cold today. You should put on your coat. Hoy hace frío. Deberías ponerte tu abrigo. Put before, anteponer, presentar, proponer. A new job offer has been put before me. Se me ha propuesto una nueva oferta de trabajo. Put up with, tolerar, soportar. I can't put up with him. He drives me crazy. No puedo soportarle. Me vuelve loca. Put together, armar, montar, juntar. We have put together all the pieces of the game and we can already play. Hemos montado todas las piezas del juego y ya podemos jugar. Put off, posponer. I have to put off my holidays. I have a lot of work. Tengo que posponer mis vacaciones. Tengo mucho trabajo. Put behind, dejar atrás. You should put behind your doubts and follow your dreams. Deberías dejar atrás tus dudas y seguir tus sueños. Put down, humillar, insultar, dejar. The test has finished. Please, put down your pencils. El examen ha terminado. Por favor, dejen sus lápices. Put through, poner en contacto. The manager is in his office. I will put you through with him. El director está en su oficina. Le pasaré con él. Put out, publicar. New contract laws will be put out tomorrow. Mañana publicarán nuevas leyes de los contratos. Put in, invertir. He had to put in a lot of time in that project. But it was a great success. Tuvo que invertir mucho tiempo en ese proyecto. Pero fue un gran éxito. Take back, devolver, recuperar. My father could take back his stolen wallet. Mi padre pudo recuperar su cartera robada. Take off, despegar, prosperar. The plane will take off at seven a.m. El avión despegará a las siete de la mañana. Take over, tomar el control, asumir. Sara will take over her responsibilities in her new position. Sara asumirá sus responsabilidades en su nuevo puesto. Take out, sacar, extraer. Jason took the chicken out of the oven. Jason sacó el pollo del horno. Take for, tomar por, considerar. He took that diamond for genuine, but it was fake. Él tomó por verdadero el diamante, pero era falso. Take in, adoptar, acoger, asumir. That's a private school and they take in few kids. Esa es una escuela privada y acogen pocos niños. Take on, encargarse de, contratar. The team agreed to take on the new project. El equipo accedió a encargarse del nuevo proyecto. Take through, explicar, mostrar. If you don't understand it, I will take you through it once again. Si no lo entiendes, te lo explicaré de nuevo. Take away, llevarse, quitar, retirar. Could you please take away the dirty dishes? ¿Podrías, por favor, retirar los platos sucios? Take up, tomar, llevar, emprender. Cleaning the house will take up around two hours. Limpiar la casa llevará alrededor de dos horas. Turn on, encender, conectar. Please, turn on the lights. It's dark here. Por favor, enciende las luces. Aquí está oscuro. Turn off, apagar, desconectar. Turn off the lights before you leave the room. Apaga las luces antes de salir de la habitación. Turn up, subir el volumen. Please, turn off the music. I love this song. Por favor, sube el volumen de la música. Me encanta esta canción. Turn down, bajar el volumen. Could you please turn down the radio? I'm studying. ¿Podrías, por favor, bajar el volumen de la radio? Estoy estudiando. Turn over. Dar la vuelta a algo horizontal. I know how to turn over the omelette. Yo sé cómo darle la vuelta a la tortilla. Turn around. Dar la vuelta a algo vertical. Please, turn around and look at me. Por favor, date la vuelta y mírame. Turn back. Dar la vuelta para retroceder. Turn back and you will find the library. Da la vuelta y encontrarás la biblioteca. Turn out, resultar. I'm sure everything will turn out well during the wedding party. Estoy segura de que todo resultará bien durante la fiesta de la boda. Turn into. Transformarse en, convertirse en. Deforestation may turn into a huge environmental problem. La deforestación podría transformarse en un problema medioambiental enorme. Turn away. Dar la espalda. Rechazar. I have to turn away when I watch violent scenes. Tengo que dar la espalda cuando veo escenas violentas. Hold on. Esperar. Especialmente cuando estamos al teléfono. The manager was busy. So the receptionist told me to hold on. El director estaba ocupado, así que la recepcionista me dijo que esperase. Hold with. Estar de acuerdo con. I don't hold with your behavior. Sorry. Lo siento, no estoy de acuerdo con tu comportamiento. Hold back. Frenar. Retener. She tried to hold back her tears in front of her children. Ella intentó retener sus lágrimas delante de sus hijos. Hold over. Aplazar. Aplazar. Posponer. The party was held over until next weekend. La fiesta fue aplazada hasta el próximo fin de semana. Hold off. Esperar. We can hold off for one more year to have another baby. Podemos esperar un año más para tener otro bebé. Hold up. Sostener. These pillars hold up the roof. Estos pilares sostienen el tejado. Hold out. Resistir. She will hold out until the finish line. Ella resistirá hasta la línea de meta. Resistir. She will hold out until the finish line. Ella resistirá hasta la línea de meta. Gracias.